¡Suscríbete al canal! O sea, me espero a muerte Me espero que estén guapísimas Y la verdad, no espero menos, son dos tíos muy grandes, la verdad Y yo espero que le den duro, ¿vale? La primera es esta, ¿vale? Y bueno, luego hay otra Pero la otra luego ya vendrá, ¿vale? Hoy supongo que subiré las dos Y bueno, gente, ¿qué deciros? Tenéis tanto el canal como el vídeo De leaks aquí Debajo, ¿vale? En la descripción O sea, no os rayéis, ¿vale? No me ha pagado ni nada, ¿vale? No os rayéis, ¿vale? Yo soy transparente en ese tema Lo único que me ha ayudado un poquito a Cana Que siempre se agradece, ¿vale? Entonces, como siempre No olvidéis suscribirse, ¿vale? La campanita es No es opcional, ¿vale? No es la campanita que tú le das y la quedas ahí No, no, la tienes que quedar y que sea No que sea transparente, sino que sea Negra, ¿vale? O sea, la que todas las notificaciones Todas, nada más que suba En la pestaña de la comunidad Nada más que suba un mensaje que diga Vivan Vivan las gallinas, ¿vale? Vosotros la veis y le dais like O sea, la campanita es súper activa, gente Fuera de broma, súper activa Dar like, ¿vale? Para que sepa que Que estos tipos de vídeos os molan, ¿vale? Y nada, gente Seguidme también por Instagram, ¿vale? Para la nueva sección de Es súper importante, ¿vale? Para la nueva sección De saludando a suscriptores en los vídeos Básicamente Muy fácil, es muy fácil Me mandáis un MD Y me decís por... Bueno, me seguís Y me mandáis un MD Diciéndome Vengo de YouTube Claro Eso si no, no tengo ni idea de dónde viene Por favor, dame un saludito en el vídeo Y yo Básicamente te pongo por aquí y por aquí Y un saludo a María Cristina Un saludo a Felipe Isabel O sea, literalmente Me da lo mismo Como os llaméis, ¿vale? Y nada, gente Vamos a darle con la Con la cancionita Del link lo quita del este En 3, 2, 1 Y entramos Vamos allá A ver qué nos presenta mi colega Va a entrar Es que va a ser una canción Estilo Va a ser tranquila Pero tiene pinta de amorosa Entra la chavala, ¿no? Y lo típico Llega a la cama En plan ¿Esto empieza o no empieza? En plan ¿Qué va a pasar? Si en mi mente está tatuado No fue Vale Tino, 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 tino Y luego pega un Tino, tino, tino Es que como Entra muy, muy, muy Vivencia, ¿eh? Fuera de broma Pues eso como se la hayan controlado Estoy descontrolado, ¿vale? Pero como se la hayan controlado En plan Es su vida La han controlado muy bien Fuera de broma Mola, ¿eh? Mola Tiene un rollete Interespacial Tiene un rollete guapo Ay, me ha faltado Que hiciese una entrada En plan Wow Porque se me ve En plan Espérate Ahí estamos Perfecto Que entrase en plan Cuando haya terminado ¿Vale? Y ahora está entrando Un poquito a poco Haciendo una especie de escalera Me falta que Entrase el beat a tope Vale, sí Lo has hecho Lo has hecho Guay, tío Guay Vale, amigo Vale, ok Todo, ok Perfect Ey, siempre Siempre está ready Cambiándolo Para de broma Está muy guapa Está muy guapa La letra tiene sentido Básicamente 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 es que hay Algunas canciones Bueno, lo más importante De todo Es que la entiendo ¿Vale? Porque normalmente Easy me cuesta Pero tiene un estilo Muy parecido Fuera de coña A Easy A O Al cantante ¿Vale? Que tengan mucho Cambio de flow Y que tengan mucho ¿Cómo decirlo? Que tengan mucha actitud ¿No? A la hora de cantar Quiero decir Que lo pongan todo ¿Vale? Porque se nota Que lo has puesto Todo en la canción Y eso mola muchísimo Tanto de videoclip Lo peta Lo que pasa es que Lo grabas todo En oscuridad ¿Vale? Digamos tu parte Solo en oscuridad Y me mola también Que te hagan cambio De día y noche Y las chabalas Están en un cuarto ¿Vale? Pero también No sé si está La luz del día O la luz de La típica luz Pero no lo sé ¿Vale? Pero me mola muchísimo ¿Vale? O sea Tienes unos cambios ahí Guapos Ah Que estás grabando En una autopista Hostia ¿Te imaginas Pasó un camión pimba? No, no hombre La verdad es que O ha grabado A las 5 de la madrugada O algo así O ya literalmente Te digo que hasta luego Pero mola muchísimo ¿Vale? O sea Te la estás medio jugando ¿Vale? Pero está guapo Está guapo Y la verdad Se ha quedado Con una cara Que tú dices ¿Qué está pasando? O sea Miniatura aquí Es que los beat detrás Se me parecen Todos Pero a la vez Me parecen todos Diferentes Una vez que entra El cantante O sea No sé si Tienen todos El mismo ritmo Porque en realidad Cada género Que vaya buscando Siempre tiene el mismo ritmo Pero cada vez Que entra un cantante Me parece todo Y diferente Y literalmente Este men Se lo está sacando Fuera broma Está pillando un rollo Un rollo La canción Que no esperaba yo Desde un principio O sea Está pillando un rollo En plan La canción al principio Estaba como aquí ¿No? Porque no sabía Ni de qué iba Pero está pillando Un rollo Sí creciente Que me está molando Un huevazo O sea No sé La verdad Me la voy a guardar No te lo voy a engañar Es que Esos toques personales De ya Ya Por ejemplo ¿Vale? O yo sé Como si suena Como plantas un pino Te lo digo en serio Fuera de broma Esos toques Son Clave Para Por ejemplo Yo que lo estoy escuchando Son clave Para identificarte Él es él ¿Vale? Que a lo mejor Otro cantante lo hace ¿Vale? El real hasta la muerte Baby ¿Vale? Son claves suyos Fuera de broma Y esos toques A lo mejor Quieras o no Piensas inconscientemente Pero Te dan Te dan a conocer ¿No? Te dan a lo típico Y dices Es que eso lo hace él Real hasta la muerte Solo lo hace ¿No? Se ha hecho la autopista entera ¿Eh? Con la canción Te lo digo fuera de broma Es que como estoy grabando En la autopista De verdad Que sí coño Obviamente no es un croma Pero Se está jugando a muerte Pero guay Te ha quedado guapo Te ha quedado guapo Además Hay un día cuando Estaba O sea Ha llovido Pero Está guapo Fuera de broma Ahora te daré Varias opiniones Y varios También consejos Pero Está muy bien No sé cuántas canciones tendrá Pónmelo por comentarios Si quieres No sé cuántas canciones tendrás Pero está muy guapa Fuera de broma amigo Una sacada por parte de los dos Tanto de tu amiga O novia O yo que sé O compañera O chica O lo que sea Y tú ya Estás muy guapo ¿No ves? Esos dos Quedan clave Quedan clave la canción Fuera de broma amigo Bueno Vamos a ver Tenemos Clara Que te la ha sacado ¿Vale? Tenemos Clara Que te la ha sacado La letra está guapa Tiene cambios de flow Guapo Básicamente Los cambios de escena Están muy bien hechos Y ahora viene La parte No te voy a decir Que lo hagas Pero estaría muy chido Que Metiese más transiciones De día ¿Vale? Porque a mí Personalmente A lo mejor Soy un subnormal ¿Vale? Y solo me gusta a mí Me gusta ver día Me gusta ver Como si estuviese grabando La calle Porque has elegido Un sitio donde no hay Ni Dios No hay ni Cristo A lo mejor Es que tampoco Has querido involucrar A gente de público O sea, público Quiero decir Grabar la calle Y que saliese gente Y que a lo mejor Te dijesen Escúchame Pedazo de tonto Bien para acá ¿No? A lo mejor Tampoco has querido Hacer eso Pero Yo que sé A lo mejor Hubiera estado Un poco más guapo Que vieses el tema ese ¿No? Y un toquecito En el tema de También en cambios De ropa ¿Vale? En cambios De vestuario Por así decirlo Tu amiga si la ha hecho Tu amiga ha estado En la cama Ha estado Yo que sé Fumándose un porrito En el baño Ha hecho varios cambios ¿No? Y luego Lo que pasa Es que yo solo te he visto A ti en la carretera Con la misma ropa Con el mismo todo ¿Vale? Y un cambio en ti Sería clave en esa canción Lo digo O lo digo fuera de broma Amigos O sea Fuera de broma Un cambio de vestuario Hubiera estado clave Que es lo que yo veo En casi en todos los videoclips ¿Vale? Y nada amigos Muchísimas gracias Por contactar conmigo La verdad Me ha gustado mucho Tienes muchos cambios de flow Tienes mucho estilo Tienes Por cierto No lo he dicho La voz está muy controlada O sea Fuera de broma Para los cambios de voz Que tienes en el Ni Tiras para arriba fácilmente Y lo haces muy bien Y quien te haya hecho la canción O si tú mismo la has hecho O sea Está muy guapa ¿Vale? Está muy guapa Y la letra está muy guapa también Y nada Espero que Que os haya molado ¿Vale? La verdad No No es Debes No sé cuántos videoclips Habrá sacado Espérate que te lo voy a ver Pero Si este es el primero La verdad Me lo iría mirando Ha sacado Dos Te has conquistado el mundo Amigo Te lo digo en serio Te has conquistado el planeta Está muy guapa Tu segunda canción Tío Tu segunda canción Tu segunda canción Clave Retiro lo dicho Segunda canción Clave Fuera de broma Nada No olvidéis como siempre suscribiros ¿Vale? Comedos el botoncito rojo Como siempre digo Darle a like Activa la campanita Y seguirme por Instagram ¿Vale? Para la sección esta de Seguirme y mandarme una medica Con la palabra clave YouTube Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Como hay mejor Que Que está dura la cosa Está dura Chao